Bueno, es un video de donde andamos en Quebec, en un parque que está absolutamente lleno de nieve. Y en las fotos salimos bien, pero usualmente andamos así. Pachos, sombreros, orijeras, bufanda, chamarra y otro chamarra. Y yo ando así, gorro, tengo un cubro de bocas bien chido, guantes, en fin. ¿Se dice algo en la cámara, Pacho? Hace un chingo de frío, estamos como a menos 12. No, menos. Pacho dijo algo en la cámara. Adiós. Bye. No se quiere pausar. Ahí está. ¿Por el puto frío o el puto frío?